Gracias amigos, no quiero hacer la oportunidad de trabajar para todos ustedes Al amigo chino, que nos permite tratar de trabajar para la organización de ustedes y para su cuerpo, a su familia, a su familia, a su familia, a todos los amigos que nos acompañan en día de hoy, amigos amigos A los dos, a la presencia de Júñez, a la presencia de Júñez, a la presencia de Júñez por Ruy, para todas las bodas y mujeres de Santa Rosaña en día de hoy y bueno pues estamos iniciando la voz de día de hoy y más, y les tocamos iniciar, pues que mandamos saludos para toda la bandera de día de hoy así que obviamente, mandamos el primer saludo para, que simplemente los pequeños o primeros para arriba, 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 ahí es donde los pitadores Saludos a los pequeños, a todos losianos a todas las bodas, a la presencia de Júñez a sus gritos, de sus gritos latinos вперed Unidos a 3D-Capanito kapelito, bató por bienvenidos Bomodi las dos queęxes Vinos, amigos que nos acompañan, vamos a iniciar rápidamente ...porque únicamente tenemos que ir grabando así que vamos a pasarle, vamos a pasarle igual, vamos a pasarle el mismo tiempo de hoy, así es que, así, 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 y iniciamos hoy. El centro de la pieza, a ver la gente más hermosa frente al centro de la pieza, vamos a bailar, vaya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Figurio! ¡Nada! ¡ gelen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!